Música 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 Hola Noria, como estas? Yo estoy muy para el lado de parte Música 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 Hola, yo soy Gloria Saler Tengo 28 años Juego en el club Cerro Porteño Estoy en el club hace 10 años Soy portera del juego de campo Y fucsal Y aparte de eso, también Me dedico a la venta de Remedios Yuyos Y También en esta En esta cuarentena En esta situación que estamos Decidimos con mi familia Ayudar Con un poquito Dimos un poquito de nuestro Granito de arena Y también a la gente que se acercó Y dan sus donaciones Para hacer Panquesú Hacemos una buena cantidad Por día y llevamos a A niños O sea, llevamos a A donde hay más niños Más carenciados Acá en Lambaré Quisiera agradecer al Al hincha Cerrista Al pueblo Cerrista Que está donando Por más que estamos pasando Esta situación Su granito de arena Es muy importante Así como a mí me llegó hoy El kit de alimentos Que sé bien Que me va a ayudar Para por lo menos Tener No me falte El pan de cada día Y sé como a mí me llegó también Habrá muchísimas personas Que van a recibir Y eso es Gracias a toda A toda esa gente Que puso Un poquito Con ese un poquito Va a haber muchísima familia Que tenga el pan de cada día Vamos Ciclón Con el partido de todos